Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy hablaremos acerca del virus de la influenza. La influenza se define como una enfermedad infectocontagiosa respiratoria aguda. Se expresa como catarro común, generalmente benigno, que puede complicar en pacientes de riesgo. Es ocasionada por los virus de influenza A, B, C y todo otro. Es una zoonosis que ha saltado distintas especies. Con factor de riesgo tenemos el hacinamiento. China, Oriente Medio, Oceanía, son regiones que ofrecen condiciones para la presencia endémica del virus de la influenza. Cada año este virus genera epidemias de infecciones respiratorias agudas de diversas magnitudes durante los meses de noviembre a marzo. Podemos visualizar en el presente diagrama cómo se va transmitiendo el virus de la influenza, de una especie a otra. Por ejemplo, de un pato a un ave de corral. El ave de corral a un mamífero. Este mamífero puede ser de granja y traspasarlo a otro mamífero de distinta especie y este portador final lo transmitirá al ser humano. El nombre de influenza fue dado a la enfermedad desde la antigüedad. Refiere a la creencia de que ocurría por influencia maligna o sobrenatural. Durante el renacimiento, los florentinos relacionaron la enfermedad con una conjunción de estrellas de cuya influencia padecían epidemias. Como reseña histórica podemos mencionar los siguientes acontecimientos. En 1743 se detectó la primera pandemia de influenza. En 1884 se repitió la incidencia de esta pandemia. En el 19, la influenza H1N1 causó la gripe española. En el 57 ocurrió una pandemia en Estados Unidos, con 79 millones de casos en China. Igualmente, en el 68 en Estados Unidos se reportaron 27.900 casos. En el 76 se reportó el virus de influenza H1N ganado porcino. En el 93 se reportó un caso en Australia. En el 97 se detectó en China el virus H5N1. En el 98 en Estados Unidos se reportó el H1N1 en población porcina y un humanos. En el 99 se aisló en China el virus H9N2. En 1972 se afirmó que el origen de la pandemia de la gripe española se había dado en China. En el 2002 en Estados Unidos se reportó casos humanos del virus H7N7 en la ciudad de Nueva York. En el 2004 en Canadá se reportó casos del acero tipo H7N7 y en Estados Unidos. En el 2004 se reportaron casos en Tailandia de H1N1 en humanos y también de H5N1. En el 2006 se reportó en Tailandia y China H5N1. Y en el 2009 se reportó en México H1N1, ocasionando la pandemia de la influenza del 2009. Es de la familia de los orto-mixoviridae. Los principales serotipos son el A y B. Los serotipos de menor relevancia epidemiológica son el C y Togoto. Es un virus envuelto de ARN monocatenario lineal positivo. Divido en 8 segmentos y tiene una forma helicoidal. Características propias. El virión con envoltura tiene un genoma de 8 segmentos. Único de núcleo cápside de ARN de sentido negativo. La glucoproteína hematoglutina es la proteína de lesión virídica y fusión y desencadena la respuesta de neutralización y de anticuerpos protectores. Los virus de la gripe transcriben y replican sus genomas en los núcleos de las células dienas, pero se ensamblan y salen por gemación a través de la membrana citoplasmática. Los fármacos antivirales amatadina y rimatadina inhiben el paso de la pérdida de la envoltura y se dirigen exclusivamente a la proteína M2, que está en la membrana. Las proteínas M1, M2 y NEP sirven para diferenciar cada serotipo de los virus de la influenza. Podemos visualizar la microscopía electrónica del virus de la influenza. Las glicoproteínas más importantes son las hematoglutinas, las neuromidasas y las proteínas M1, M2 y NEP. El virus de influenza A es el principal infectante para el hombre y los animales. El tipo B tiene errores en los tetrámeros que retardan la infección humana y animal. El tipo C tiene diseminación exclusiva para animales. El virus de influenza togoto es exclusivo de vegetales y accidental en animales. Los factores de riesgo para la complicación de la enfermedad son gestación, sobrepeso u obesidad, extremos de la vida, menores de 5 años y mayores de 65, uso de inmunosupresores, uso crónico de aspirina, con movilidades como el EPOC, el asma, la hipertensión, cirrosis, cáncer, VIH, en cuanto a su patogenia el periodo de incubación es de 1 a 4 días. La hematoglutina detecta y fija células de la mucosa respiratoria, la neuromidasa destruye el ácido cílico, el ARN viral se libera por endocitosis al citoplasma celular, la transcriptasa de ARN viral transcribe la polaridad, se inicia la réplica por transducción y replicación. Durante este proceso de réplica los segmentos genómicos intercambian bases púricas y pirimídicas, dentro del azúcar pentosa de exociribus unida y por enlace de hidrógeno. De manera natural el virus en cada infección varía su orden genético, si por accidente ocurre infección aviar porcina humana, los genes se reordenan y el virus resultante es totalmente diferente. 10.000 nuevos viriones se ensamblan en la membrana celular, se extruyen por gemación y el epitelio pierde mucosidad y cilios. Es por este tipo de mutaciones que cada año se tendrá que vacunar al paciente nuevamente, esto debido a que la cepa es nueva. El esquema presente representa la replicación del virus de la influenza. Algunos pacientes son asintomáticos, como manifestaciones clínicas encontraremos un malestar general, cefalea holocraniana, hipertremia de 38.5 a 39 grados centígrados, mialgias, estornudos y rinorrea cerosa. En cuanto a sus complicaciones en lactantes, geriátricos o sujetos de riesgo se manifiesta bronquiolitis, laryngotracheobronquitis o titis media, convulsiones febriles, generalmente complicando con neumonía general, bacteriana, miocitis y síndrome de Rage en caso de utilizar aspirina. Para su diagnóstico por laboratorio podemos utilizar distintas técnicas, como la inmunofluorescencia o la ELISA. Sin embargo, la PCR va a ser el estándar de oro para el diagnóstico de la influenza. El tratamiento de elección es su saltavir 75 mg cada 12 horas, más amatidina 100 mg cada 12 horas, ambos por menos 5 días. Estos medicamentos deben proporcionarse en las 36 primeras horas de infección, ya que trastornan la replicación del virus y reducen la expulsión viral. En cuanto a su pronóstico, en el 60% de las infecciones son de pronóstico bueno, porque el cuadro clínico es faríngeo, generalmente pasa desapercibida la infección. Como medidas de prevención en caso de presentar síntomas, se recomienda el uso de cubrebocas, lavado de manos, evitar hacinamiento, evitar saludar de mano y de beso, así como cubrirse el estornudar o toser con el codo. Con eso concluimos el tema del virus de la influenza. Les agradezco mucho su tiempo.